Sabemos si pensar que es un mentiroso o que es un torpe, es decir, profesionalmente lamentable, porque si dice que no toca las encuestas y no da una, pues verdaderamente es un profesional. Pues eso, como para no cogerlo en absoluto, para que hagan nada estas encuestas, se ve claramente que son, no voy a decir falsas, porque esto está bien como las denuncias falsas, son no verdaderas. Para empezar, Vox sacó casi un 10 y pico por ciento en las andaluzas y nada hace pensar que esté bajando. Es decir, como mínimo, en el resto de España más o menos, y Andalucía era una plaza difícil, tendríamos el mismo resultado. Un 6 y medio, porque le caemos mal. Claro, aquí el jefe le ha dicho, Tezano, yo quiero unas encuestas, oye, que me den un poco de alegría, que cuando venga con el Falcon diga, joder, qué contento me pongo. Y efectivamente Tezano nos ha dicho, sí, jefe. Y ha hecho unas encuestas, pues eso, bueno, tampoco te me subas muy arriba a los de Podemos, a mis socios, no sea que se crezcan y tal, además como están con los líos que están, tampoco va a colar el que les ponga muy arriba. Hombre, bastante les ha subido pasando por delante del PP, que tampoco es increíble. Sí, sí, bueno, pero hombre, pero había que darle un poquito de cuartel a los socios, ¿no? Y entonces, claro, nos ha puesto aquí unas cosas que la percepción popular, o sea, es que esto es una tomadura de pelo como la copa de un pino. No es más, muchísima gente dice, vamos a ver, si en este momento el PSOE tiene 135 diputados, como se dice, o sea, que se apresure mañana mismo por la mañana a hacer elecciones, porque no se va a ver el otro en su vida. Porque no va a mejorar ese resultado. Claro, ¿qué pasa? Que sabe perfectamente que esto es el señor Tezanos y dice que no digamos cocina, que es que ha dicho que la palabra que hay que usar... Proyección. Proyección, bueno, pues el señor Tezanos ha proyectado su afecto hacia el PSOE y andando, está ahí proyectado. Bueno, Silvia, para vosotros teóricamente son buenos resultados, ¿no? Que dan el famoso sorpaso. Bueno, pues, bueno...